Luqueño presenta a Marcelo Cañete como nuevo refuerzo El argentino Marcelo Cañete, últimamente en Guaraní, fue presentado como nuevo refuerzo del esportivo luqueño. El volante Marcelo Cañete, nacido un 16 de abril de 1990 en Villa Lugano, Buenos Aires, se convirtió oficialmente este miércoles en nueva incorporación del esportivo luqueño para el Campeonato Clausura y la Copa Paraguay. Adjunto 1 de 1 El talentoso jugador rescindió el contrato con Guaraní y finiquitó su llegada al chanchón. Fabio Escobar, Marcos Miers, Jonathan Santana, Wilson Pitón y son otros refuerzos que llegaron a la República para el segundo semestre del año. Será el tercer equipo de Cañete en el fútbol paraguayo, tras Libertad 2016-2017, y el legendario, 2017-2018.